De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, lunes 12 de febrero del 2018 el mes de la patria, el mes del carnaval gracias a Telenor, gracias en nombre de todo el equipo de mañana porque ustedes nos permiten compartir con ustedes dos horas de trabajo con actualidades nacionales, locales e internacionales interesantes entrevistas, comentarios muy interesantes actualizados en este mundo global yo soy Fulvio Ureña y estaré con ustedes estas dos horas gracias a Telenor, canal 10 que nos enlaza con todo el nordeste al canal 14 con la novia del Atlántico, Puerto Plata al canal 41 con la olímpica Ciudad de la Vega al 42 con Sánchez Ramírez y también al 17 de Televiaducto que nos enlaza con la provincia de los Presidentes Espaillat, Moca al 1014 para todo Estados Unidos y para todo el mundo telenor.com.do enviando señales y un abrazo grande y fraterno a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido desde otras localidades y latitudes de este globo terráqueo Francis, muy buenos días buenos días Fulvio, gracias al Padre por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él pedirle como siempre inteligencia emocional para poder afrontar todas estas situaciones y las que se llegan por información y a nivel de los medios también yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos brindan cada mañana de permitirnos entrar a sus hogares y hacer este, su programa de mañana el número uno de las mañanas de toda la familia nordestana del país y el mundo así es Francis es una señal que llega a todo el mundo a todo el país de inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED que para el día de hoy nos dice que van a haber chubascos en la mañana algo de sol y de nubes pero en la tarde los vientos del este, nordeste que están arrastrando campos nubosos también la vaguada en altura que está incidiendo en la geografía nacional va a provocar lluvias y se espera que estas lluvias se incrementen a partir de la tarde también pueden traer ráfagas de viento los cuales estarán presentes hasta primeras horas de la noche hacia las regiones noreste, sureste así como a la cordillera central y la cordillera setentrional la Oficina Nacional de Metrología mantiene un alerta por posibles inundaciones repentinas de bordamiento de ríos, arroyos y cañadas en la provincia de Espaillat especialmente Gaspar Hernández en la provincia María Trinidad Sánchez Duarte, especialmente Bajo Yuna en cuanto a las condiciones marítimas se les avisa a los operadores de frágiles pequeñas embarcaciones que se les recomienda en la costa atlántica y desde Pedernales hasta Punta Salinas en la costa caribeña permanecer en puerto y en la bahía de Samana navegar dentro de la bahía sin aventurarse fuera de la misma y desde Punta Salina hasta Cahuengaño, costa caribeña navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro estas recomendaciones se emiten por vientos y olas anormales en resumen para el día de hoy durante la mañana tendremos algo de nube y algo de sol pero en la tarde se va a incrementar lo que se llama las posibilidades de lluvia y chubascos que pueden venir con ráfagas de viento estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir para el día de hoy muchas gracias Fulvio por este informe ampliado del tiempo para este día inmediatamente señores le invitamos a ver la voz de la mañana de este día que se titula Equilibrio Social vamos a esperar Fulvio que nos den la entrada y analizaremos en amplio lo que nos trae la voz de la mañana este lunes e inicio de semana laboral bueno vamos a verlo Equilibrio Social ese tipo yo como que lo había visto domingo llenó de espanto y dolor a toda la sociedad dominicana tres menores y una mujer se sumaron a la lista de víctimas que ha dejado la violencia en nuestro país en lo que va de año según las investigaciones preliminares el autor del hecho es la pareja sentimental de la mujer fallecida quien era el padrastro de los tres niños y con quien tenía más de un año de haber formado una familia de ser hallado culpable este hombre podría ser condenado a la pena máxima que en la república dominicana es de 30 años el estado debe garantizar el equilibrio social mediante los mecanismos que le permitan prevenir el delito y castigar al delincuente sin embargo dada la magnitud de este horrendo hecho con la pena máxima de nuestro país este culpable no resarcirá el daño causado a la familia de las víctimas y a la sociedad es por esta poderosa razón que la república dominicana debe abocarse a la reformulación del código penal para crear sanciones más drásticas contra los delincuentes todo esto acompañado de la creación de un sistema de investigación continua que permite identificar las causas que llevaron a este individuo a cometer este crimen para identificar potenciales asesinos y de esta forma evitar hechos trágicos como este no obstante la reformulación del código penal de la república dominicana debe ir acompañado de la creación de un nuevo sistema penitenciario que permita en la medida de lo posible la reeducación del condenado y su reinserción a la sociedad como un ciudadano capaz de reintegrarse a las labores productivas observando una conducta adecuada y respetando las telles y normas que permiten el equilibrio social bueno en definitiva se requiere del equilibrio social ese equilibrio social que ha pretendido la formación del estado en sus orígenes y el derecho de penal que tienen los estados de tener el brazo ejecutor persecutor procura de que hechos como este no se produzcan en nuestra sociedad estamos llegando a la anarquía donde no se le teme a la ley régimen de consecuencias y el régimen de consecuencias ha sido burlado por tecnicismos y mecanismos de aplicación de nuestro código penal en base a medidas impuestas por un código de procedimiento penal traído al país en el 2002 con un concepto iberoamericano quizás utilizado por sociedades más avanzadas que la nuestra pero en el orden local y como actor y en lo particular yo como abogado ciertamente debo reconocer que el procedimiento penal intentado o llevado tomando en consideración los principios fundamentales y garantías son irremediablemente necesarios para ese equilibrio social lo cual no hemos logrado ese equilibrio social porque existen individuos de esta sociedad que no les importa nada y ese régimen de consecuencia aún no le ha llegado a las entrañas de los hechos más graves que como este forman parte de todo un inventario de astrosidades y penurias que ha vivido el pueblo dominicano que en ocasiones ha tenido ha tenido la irresponsable respuesta de autoridades que teniendo la responsabilidad de aplicar o de buscar medidas solamente le han llamado al pueblo que tengan paciencia que se trata de percepción y ya la percepción se ha llevado más de 12 mil vidas lo que no se ha llevado las guerras ni los atentados de los terroristas en los últimos cinco años bueno francés yo me voy al hecho tú como jurista magistralmente enfoca el tema tenía que haber pasado algo antes de reflejarse este atroz hecho primero este individuo pertenece a una secta satánica y hace hacía ritos satánicos dentro de los ritos el tomarse la sangre de una gallina dentro de los ritos pero bueno vámonos entonces a lo que esos niños habían visto y habían padecido todos esos años anteriores ahora con la consecuencia con lo que ocurrió parece ser que un dejar a ser es parte también de lo que aquí ocurrió es posible que muchos vecinos supieran lo que estaba pasando es posible que la misma madre de estos niños estuviera viviendo también momentos difíciles y no encontró o no tuvo la valentía de dialogarlo con alguien o los vecinos no tuvieron la inteligencia de poder compartir con alguien lo que estaba pasando en el seno de esa familia porque ahí hay que iniciar en el seno de la familia hay que ver por lo que pasaron estos niños este tiempo y cómo se desarrolló este evento pero esta sociedad dominicana necesita un equilibrio social antes de continuar vamos a tomar la llamada muy buenos días muy buenos días buenos días parece que se fue bien ese equilibrio social que necesita esta sociedad indudablemente debe de empezar en la familia la educación de la familia el ejemplo de la familia y también buscar de Dios porque no es lo mismo tener un individuo sin Dios en su corazón que tener su alma llena de Dios no es lo mismo es totalmente diferente por más que quieran los grandes eruditos o los grandes hombres intentar difamar o desvirtuar esta realidad por creerse lo más sabio del mundo si se tiene a Dios en el corazón y si la familia está coaccionada en torno a Dios estas cosas no pasan bueno entonces el equilibrio social es complejo es múltiple y empieza ahí en la familia en ese seno que se ha perdido como sociedad que tenemos que recuperar que este individuo ha destruido tan sencillo como lo que ha hecho para él la sociedad tiene que reaccionar tarde o temprano debemos reaccionar y fíjate esta pasividad esta tranquilidad este vivir cada quien individualmente cuando eso y fíjate que le pasó a esa familia estamos rodeados o en la circunferencia social en lo que es el círculo y fíjate hay muchos individuos con inclinaciones criminales que cohabitan entre nosotros y fíjate Francis que ya hay una legión de psiquiatras que están sugiriendo analizarlo para ponerlo como loco para después no tener que cumplir la pena primero mata duerme ahí después vuelve y mata al hijo después se va para una playa con otra mujer como nada entonces y en los testimonios que da él habla claro de lo que hizo entonces este individuo está en sus plenos cabales él sabe lo que está haciendo mire el tichero a quien tiene en el frente en el tichero tiene en el frente son una momia son carabelas y cosas así porque él les rendía culto a eso al satanismo entonces nosotros como sociedad tenemos que ver que están haciendo nuestros hijos que están haciendo nuestros familiares tenemos que estar al tanto de ellos y que no vengan ahora los sabios psiquiatras a decir que este muchacho está loco que este hombre está loco que loco como sea debe de cumplir la condena y ojalá sea acumulativa y no sea 40 años sino 500 años que le puedan poner aunque en la cárcel cuando llegue es posible que le apliquen alguna técnica de la que él aplicó eso es muy posible porque también los presos tienen muchas veces más justicia que la misma justicia entonces su código de ética tienen un código de ética interno que no estamos llamando a eso en estos momentos pero bueno es la realidad a mí me gustaría ver el desenvolvimiento de la justicia en la aplicación y la interpretación del derecho para ver el régimen de consecuencias porque debe mandárselo un mensaje directo a todo aquel que le haya pasado siquiera por la mente producir un hecho tan horrendo tan tan atroz claro contra esta sociedad lo importante francis es que esta sociedad dominicana debe de levantarse que más hace falta para poder despertar esta sociedad esta sociedad hace falta reencontrarse con ella misma en sus valores reencontrarse con Dios en sus valores y aquí tienen que juzgar un papel importante en todo el mundo es la iglesia es también los clubes es la junta de vecinos es la misma sociedad es la familia principalmente la familia y el régimen de consecuencias de la justicia ha de estar presente en este momento para que la sociedad pueda sentirse también más confiada ante acto de esta naturaleza bueno gracias Fulvio gracias a ustedes por y tengan ustedes ahora la oportunidad de hacerse su orden crítico partiendo de esta reflexión de la voz de la mañana equilibrio social regresamos en breve no se mueva así inicia de mañana aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevos ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de Cruz frente al supermercado de RAN por venir óptica máxima visión muy pronto comprar barato será un placer estamos preparando un lugar amplio cómodo para disfrutar en familia en el pleno centro de la ciudad espéralo te vamos a sorprender Martín y Ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con dulce carnation todo iba perfecto las miradas la complicidad el amor hasta que llegó el último gin el último es mío el último gin es mío ¿de quién fue la idea de hacer la habichuela? mía fue la idea fue mi acuerdo llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último gin la temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con dulce carnation prepara las tuyas porque no es lo mismo sin carnation Nestlé a gusto con la vida en Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos y moderna planta de tratamiento ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en Aguarrandi somos el pueblo 809-290-3236 Aguarrandi Light la número uno en calidad este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso La suerte El verdor El sabor La belleza Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro como las Guaranas Gracias por continuar con nosotros de mañana en este mes de la patria en este mes del carnaval y les damos la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega que hoy anda hermosísima como siempre como siempre como siempre como siempre con los ojos en el corazón A doña Modesta a doña León un abrazo grande Mándale saludos Saludos y un abrazo grande Un abrazo grande Buenos días muchachos y buenos días a ustedes amables televidentes gracias por estar en sintonía como cada mañana con nosotros por este su canal y este Telenor ya iniciamos la semana laboral lunes 12 de febrero en la semana del amor y la amistad y en el mes de la patria y según la iglesia católica celebramos el día de Santa Eulalia así que a todas las que lleven por nombre Eulalia que son muchas felicidades bendiciones Eulalia Inés Altagracia nuestras felicidades por este día es notario público que precisamente más adelante daré una información importante así es ten fe en tu pueblo y en tu destino del decálogo de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte recordar uno de sus pensamientos vamos a tener fe definitivamente esa fe que nos da Dios y esa fuerza que nos inspira a levantarnos cada día a ser mejores por el equilibrio social como dice la voz de la mañana de hoy así es bueno vamos a saludar tempranito en la mañana saludar al señor Dani Amparo él está de fiesta de cumpleaños y comenzó a celebrar temprano desde ayer está celebrando así es así que de parte de Viola en Villa Arriba felicidades bendiciones para él ahí está en varias fotos varias poses que bueno que los felicidades de Viola y Amparo y la siguiente el siguiente cumpleaños que también queremos destacar tempranito en la mañana ahí ahí 80 años nuestra adorada madre se comió se disfrutó bueno el que vio hoy oye pero mira hoy veía yo que andábamos por los 300 a 400 light desde la de la fiesta de nuestra madre ahí está mi hijo mi esposa yo celebrando 80 años la vida salud de nuestra madre junto a nuestro padre Francisco Ramón muchas bendiciones muchas bendiciones el mensaje escrito que tiene Francia en la mano dice los 80 de Lule porque así le dicen los nietos muchas bendiciones mira que bendición 80 años y ver si así y estar así y me dicen que baila más que tú Francia bueno yo salí a ellos así que bendiciones no puede el alumno superar a papi a mami bueno ya ya se escucha la música y que toda la semana siga celebrando la bendición de cumplir un año más de vida ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hermanos del alma buenos días buenos días buenos días buenos días Francis hermanos buenos días aquí como todos los días que bueno felicidades para tu distinguida madre doña Lourdes caramba ícono de la comunicación del nordeste de la locución del país así es felicidades para ella para todos ustedes por la dicha de tenerla viva 80 años así es que bueno hola Fulvio aquí estoy hermano tranquilito esperándote pero algo desesperado voy 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 Raquel hola hola hermano que tal bien que tal muy bien saludo para todos ustedes y para todos los nordestanos que desde ya están con nosotros activo en el número uno en de mañana para seguir enterándose de otras informaciones miren rápidamente ya en el ámbito internacional combate a corrupción será el tema central de cumbre de las américas la cumbre de las américas que se realiza en Perú el próximo mes o se realizará el próximo mes tendrá como tema central el combate contra la corrupción según manifestó el secretario general de la OEA Luis Almagro escuchemos la corrupción definitivamente es la enfermedad bacteriológica que más ha quejado los sistemas políticos de la región ahí están las breves declaraciones de Luis Almagro en momento en que se expresaba quien es el secretario general de la OEA sobre lo que será el tema principal de la cumbre de las américas miren señores éxodo de venezolanos hacia Colombia desafía reforzados controles y así que miles de venezolanos desafían los nuevos controles migratorios de Colombia para conseguir alimentos y medicinas y emigrar de su país en crisis señores increíble quien pensaba miren esto como está la frontera de Colombia con Venezuela vamos entonces a escuchar declaraciones adelante ya es algo alarmante en Venezuela como tal lo que estamos viendo hoy en día este de acuerdo con la la doctrina de lamentablemente del presidente Nicolás Maduro y bueno este o sea lamentablemente tenemos que dejar el país por eso por una mejor algo un poco de mejora sobre 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 mi familia y sobre sobre el futuro de mis niños es un éxodo no son dos personas no son tres personas son miles de personas que se están yendo del país la situación en el país es insoportable yo digo que está bien que sigan implementando más medidas más fuertes para que el gobierno busque la manera de renunciar porque este gobierno es que tiene todo acá abajo ahí están las declaraciones verdad sobre esa situación caramba lo que está aconteciendo principalmente con los venezolanos miren que lamentable 71 personas mueren al estrellarse un avión esto fue en Rusia 71 personas perdieron sus vidas miren los restos de la aeronave señores al estrellarse ese avión el aparatoso accidente miren el aparato cayó cerca de Moscú tras despegar del aeropuerto de un aeropuerto ubicado en la capital no hubo sobrevivientes imagínense ustedes mirenlo ahí el trayecto señores desde Rusia y impactó ya la aeronave se precipitó en Moscú no hay sobrevivientes impactantes y solo queda ver entonces y analizar ya lo que podría ser la la caja negra para determinar las causas reales de ese fatal accidente aéreo que cobró las vidas de todas esas personas miren señores como se encuentra Moscú en las nieves justamente fue un territorio ya una montaña nevada donde impactó la aeronave increíble 71 personas murieron en ese fatal hecho ya entrando entonces en el ámbito nacional miren profesores de la UAS levantan el paro y dan plazo de 30 días vamos a escuchar declaraciones en medio del incidente entre miembros del directivo de la asociación de profesores de la UAS fue levantado este paro y dado un plazo de 30 días para el cumplimiento de las demandas escuchemos en este momento histórico se impone dos dos número uno que levantemos el paro independientemente de la profesión que usted tenga si usted va a clara de los años usted amerita necesita y requiere y debería exigir dignidad para los de esta ciudad era justo y necesario que nosotros los estudiantes tuviéramos docencia pero muy justo y muy necesario entonces Francis podemos decir ya a partir de hoy presente que bueno miren señores cientos marchan en rechazo a la explotación minera de San Juan de la Maguana ahí está la manifestación realizada en contra de lo que podría ser la explotación de esta mina en San Juan de la Maguana donde una gran parte de la población se opone veamos por encima de los cadáveres del pueblo de San Juan se puede explotar esa mina de oro y como podemos nosotros entonces producir alimento crear y generar empleo para los sanjuaneros crear y generar riqueza para que este país se pueda alimentar es una lucha contra la salud de los sanjuaneros la que estamos librando por esa razón no vamos a cambiar la producción agropecuaria por una producción efímera dañina perversa diabólica inhumana criminal inigua y sobre todo abusadora ahí ahí está señores y vean ustedes a don Feli Bautista donde estaba ahí también eh don Feli Bautista sumado a esa lucha por allá de los sanjuaneros sanjuaneros eh que no quieren la explotación de esa mina señores ya ustedes ven lo que esto ha comenzado a originar miren garantizan que la economía garantizan economía impedimento de salida a oficial bueno garantía económica garantía económica e impedimento de salida al oficial acusado de violar un joven la garantía consiste en 200 mil pesos presentación periódica e impedimento de salida del país no obstante el oficial asegura que las acusaciones son inciertas vamos a escuchar entonces lo que dice Moisés Pérez Nova oficial acusado de violar ese joven nos sentimos un poco mal por el tipo de acusación pero son inciertas totalmente inciertas no son cosas reales y gracias a Dios todo se ha esclarecido gracias a Dios confiamos en la justicia dominicana en el proceso que se ha llevado y hasta ahora estamos nos sentimos bien ninguna clase de contado solamente mi trabajo cosa de trabajo únicamente mientras bueno señores ahí está miren a propósito de ese mismo tema el joven que había acusado a ese oficial de haber abusado de él sexualmente de haberlo violado dice que eso no pasó que no pasó nada ahora dice esto señores increíble vamos a ver entonces declaraciones del joven en un video colgado en facebook adelante lo que pasa tú sabes tú sabes que la gente lo que le gusta computar uno porque uno uno se bloquea y uno se lleva de la gente tú entiendes pero no pasó nada tú sabes sabes lo que la gente que le gusta comentar tú sabes pero en verdad no pasó nada entonces tú no tienes nada que hablar en contra del general no pasó nada tranquilo increíble señores ustedes están escuchando ahora él dice que no que no pasó nada analice usted la situación miren conocerán medida de coerción al acusado de matar tres matar mujer y sus tres niños hoy a las 10 de la mañana será conocida la medida de coerción a Víctor Alexander Portorreal acusado de asesinar a su pareja sentimental y sus tres hijos menores de edad el juez de la oficina de atención permanente Alejandro Vargas había acogió verdad el pasado viernes la petición de aplazamiento del conocimiento de la medida ya que los familiares de las víctimas no estuvieron presentes por otra parte el juez rechazó la petición de una evaluación psicológica al imputado como pidiera la defensa increíble y para qué señores ahí está así que hoy a partir de las 10 de la mañana conocerle la medida a este hombre señores que si lo ponen en un parque público por ahí imagínense ustedes este que ha sido un tema que ha conmovido a todo el país este hecho fatal sangriento que no hay como describirlo señores increíble ahí está miren ya entrando en el ámbito local regional vamos a ver porque el presidente del colegio médico visita a salcedo por caso del hospital de salcedo que ha sido declarado en estado de emergencia gracias las imágenes cortesía del joven garcía suad ahí está muchísimas gracias por enviarnos las imágenes de esta visita que wilson roa presidente del colegio médico dominicano donde este pasado fin de semana se reunió con el personal médico y la del hospital de salcedo tratando temas sobre la problemática que está afectando los hospitales de la provincia hermanas miraval específicamente el hospital de la provincia pascasio toribio piantini donde ha sido declarado señores debido a sus condiciones escasez en un estado de emergencia caramba el hospital de salcedo así que vamos a esperar de que lo más pronto posible el espacio número uno de todos los que habitan la provincia hermanas miraval pueda ser restablecido este hospital caramba gracias al joven garcía suad por enviarnos las imágenes que bueno miren caramba de los hechos que acontecieron este fin de semana le propinan un balazo en un ojo a un locutor durante un atraco aquí en san francisco de macorís juan bautista martínez rosario de 60 años quien recibió un balazo en su ojo derecho provocado por una bala perdida o perdió provocando la pérdida de este de su ojo martínez fue interceptado por los malhechores cuando llegaba a su vivienda en el sector la alta gracia aquí en san francisco de macorís siendo herido en la cara los antisociales cargaron con su teléfono celular el profesional de la narración fue trasladado al área de oftalmología del hospital jose maría cabral ibáez de la ciudad de santiago para la reconstrucción del ojo locutor de aquí de san francisco de macorís de sitial fm 91.7 nuestro amigo juan bautista martínez rosario caramba un señor de 60 años un experto locutor de aquí de san francisco de macorís víctima también de la delincuencia del desastre social que impere nuestras calles caramba que peligro que trágica se han convertido las calles nuestras nadie se escapa de este mal que arropa a nuestra sociedad que pena ahí está esperamos que nuestro amigo juan bautista martínez rosario locutor de aquí de san francisco de macorís de sitial pueda restablecerse y que las autoridades competentes den verdad con quienes le ocasionaron este daño fatal a él que le marca también y que en estos momentos mantienen un estado de intranquilidad a su familia que pena miren a presas con drogas y armas acusado de tirotear colmado aquí en san francisco de macorís wilton burgos martínez de 23 años de edad fue arrestado en la calle salome ureña del sector san pedro de esta ciudad donde se le ocupó una pistola con dos cargadores así como siete proyectiles sin ningún tipo de documentos un bulto con porciones de presunta marihuana y crack cuatro celulares de distintas marcas y un walkie talkie como se le conoce ahí está vemos imágenes en estos momentos repito de wilton burgo martínez apresado por la policía y acusado de haber tiroteado esa bodega la bodega alvarado en el sector pueblo nuevo de esta ciudad de san francisco de macorís ahí está buenos señores ha sido parte de un recuento en el ámbito nacional internacional local de lo último de lo más reciente acontecido en toda la región durante este fin de semana recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilae 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en consumo en preferencia de todos los nordestanos es agua randilae hermanos del alma bendiciones gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares así iniciamos la semana esperamos que sea buena productiva para todos y todas bendiciones hermanos del alma francis vulvio raquel regreso con ustedes gracias muchísimas gracias gracias por este bloque importantísimo de informaciones bueno en el whatsapp damos que se le recibo el número que termina 71 75 nos envió esta foto de este niño que se llama sadiel y cumplió sus dos añitos en este fin de semana sé que felicidades para él flácora musiquita para sadiel que estuvo de fiesta de cumpleaños ahí está la imagen de este hermoso bebo está contento muy contento así que se le probó su cumpleaños enhorabuena saba de aquí de san francisco de macorri saba escribe dice saba buen día armonía paz y paz interior disculpen que utilice su prestigioso programa para recordarle a móvil que es deficiente e incapaz frente al colegio san antonio eso debe dar vergüenza ahí está la imagen anteriormente ahí está la imagen ahí está mucha basura acumulada si no saben no te disculpe saba usa siempre este medio para las denuncias responsable está frente está en la villa frente al parque de la villa prácticamente sí justamente que está en espera de su remozamiento yo pasé por ahí los supervisores del ayuntamiento deben darle parte e informar a móvil yo sé que móvil soluciones tiene aquí y de este programa para que se resuelva esto es la segunda vez que llaman por este caso lo mismo pasa con el ensanche duarte y el parque que está totalmente apagado sin luces llamar al ayuntamiento que no cuesta nada mandar un electricista que hay un encargado de electricidad y hay un encargado de parque o de ornato y limpieza que manden esas luminarias muy bien nos escribe también Ariel Arias de las Guaranas nos manda este mensaje ten fe sigue adelante y confía pues el tiempo de Dios es perfecto y lo que está destinado para ti llegará a tu vida en el momento exacto ahí está muchas gracias Ariel Banay de sector Madrigal también escribe nos manda esta postal que la paz de Dios hoy reina en tu hogar con tu familia y en tu corazón buenos días para ti también Banay gracias Juana de la urbanización Jennifer Juana nos escribe y dice que hoy está de fiesta de cumpleaños Carlos Manuel de Jesús lo mejor del mundo para él muchas bendiciones y muchas felicidades de parte de toda su familia ahí está felicidades para Carlos Manuel de Jesús en su fiesta de cumpleaños tenemos antes de a Dionisio Severino desde de Pimentel buenos días Dionisio buenos días buenos días y todo el programa el programa de mañana que está acabando en toda la región queremos destacar desde hace un minuto muy informado de que un hombre fue encontrado muerto en el interior de su residencia ubicada en toda la cancha del municipio de Castillo se trata de José Luis Campella hace unos 34 años según la información de este hombre le quitó la vida a su mano y la suicida se le conoce hasta el momento la causa de un juro de la vida de este fin no es de el grupo en este todo la cancha del municipio de Castillo la víctima fue identificado como José Luis Sánchez usted tiene sintonía con este espacio informativo desde el Pimentel de Dionisio Severino gracias Dionisio por tu informe y que pena que lamentable y saber que nosotros la semana pasada tratamos la incidencia de estos hechos de estos casos de personas que reciben quitarse la vida que pena yo quiero saludar a dos niños que se me acercaron muy contento buscaron a su tía y que vengan de mañana y le agradecemos el favor que nos brindan a sus padres también Carmen Dania Puridania Moya es la madre del Dilauren y Stanley Polanco Moya ambos son primitos y ellos ven el programa de mañana gracias a ustedes como también el programa de la familia como también a la joven de origen venezolano que trabaja en Palmares que se me acercó y me dijo veo su programa siempre ella es Leonor Torrenegra ok un saludo un saludo para ella y a Raquel a Julio le envía un saludo también muchísimas gracias que bueno que nos ve un placer gracias a Odalis también que escribe y dice que en este fin de semana según el parte noticioso hubo pocos muertos pero él él dice que hubo mucha lluvia pocos muertos este fin de semana así es está uniendo la lluvia que siga lloviendo mucho si es la lluvia que asegura que eliminó un poco bajó las cifras de los muertos pues que siga lloviendo aunque bueno los efectos de la lluvia de los estragos también estadísticamente está establecido que en los tiempos de temperatura fresca hay menos incidencia de actos de violencia el calor se le suben los ánimos a cualquiera eso lo han se ha venido rastreando de acuerdo a las estadísticas lo importante es que todos estos detalles se puedan saber y así poder ser más eficientes combatiendo la violencia para evitar que sucedan los hechos en la parte noticiosa me uno a lo que está pasando en Salcedo como está la ciudadanía allí de pie de lucha para que el hospital de Salcedo pueda ser construido ya el hospital de Salcedo no aguanta más fue declarado en estado de emergencia ya no existe emergencia para el hospital de Salcedo las condiciones que tienen son condiciones que no pueden brindar atenciones de calidad está más que en cuidado intensivo se necesita para la provincia de Hermanas Mirabal para el municipio de Salcedo se necesita que ese hospital esté en buen funcionamiento por lo tanto hay que acudir a rescatarlo hacerlo de nuevo hacer el hospital de Salcedo con todas las condiciones apropiadas para dar un eficiente servicio de salud bueno ahí están en pantallas los actores principales de este hospital directores provinciales ahí están la directora del hospital el director provincial creo que lo vi por ahí también de salud y bueno diferentes actores la presidenta del colegio médico a nivel de la provincia y la visita que hubo de manera sorpresiva también del presidente nacional interesante estos esfuerzos pero el llamado es al ministerio de salud está intervenido o no sé en qué nivel de fase de intervención está pero deben darle una salida y una respuesta rápida porque es que mientras tanto mucha gente va a buscar el servicio y no puede encontrar ahí las condiciones adecuadas para recibirlo entonces recuerden ustedes que los hospitales es el único centro médico gratuito que tiene el pobre que es la mayoría de los dominicanos y que si no está en buen estado no está en condiciones entonces no podrá recibirlo y más rápido morirán así que es responsabilidad y obligación del estado en suplirlo en ya definitivamente atender a estas necesidades porque está más que en gravedad este hospital gracias y hablando de institución en un momento yo tomé el tema y hablé de la escuela que la escuela era un espacio que estaba destinado a producir bienes sociales y morales y la formación del individuo no a crear en el individuo una atención y luego me fui a la casa de altos estudios y advertía están llevando a una situación de crisis que no están viendo más allá del trayecto y pudiéramos nosotros perder la oportuna y realidad la oportunidad de mantener la casa de altos estudios que significa la UAS mantenerla significa que no pase a mano privada y que ya definitivamente el sector privado totalice los servicios universitarios en base a sus negocios de la educación he advertido más de una ocasión que debemos preservar la UAS debemos evitar que los ruidos internos se nos vaya de la mano y esto tienda a que ese sector privado que está como sabueso en espera de la privatización porque no es una esto es ha gravitado por muchos años y perder nosotros la oportunidad de conservar la UAS han traído de lo que es lo malo y pecaminoso de lo político nacional y lo han introducido a la UAS ahí hay clientelismo ahí hay exceso de empleomanía donde tiene 46 millones de pesos mensuales de déficit y no revisan la nómina los profesores entregaron todo lo que era un análisis financiero para producir los cambios y el aumento que requieren los que están brindando servicios dentro de la UAS si siguen en ese dimidirete le están abriendo el espacio para que el sector privado salve la UAS y el estado se desprenda porque este es un gobierno que tiene un tanto de interés en seguir favoreciendo a sectores poderosos para mantenerse en el poder se lo estoy diciendo claramente un gobierno que si ha invertido mucho en el sistema privado pero ven acá lo primero que hizo Daniel Medina fue 500 millones a una universidad privada pero fíjate que el fin de semana gracias a Dios el pasado viernes ya entró la razón a la federación de profesores entró la razón pero llegaron a la razón si entraron a la razón porque levantaron el par dieron un plazo de 30 días para buscar nueva vez tratar de buscar soluciones y que le atiendan a sus demandas docencia de una vez de muchos profesores inclusive no acataron el llamado al paro y dieron clase no con normalidad si con menos estudiantes pero hubo clase en la semana y bueno y ya el llamado para los estudiantes desde que acudan a sus aulas que acudan a recibir la docencia esto es una práctica repetitiva cada inicio de semestre dieron un plazo de 30 días una práctica repetitiva en cada inicio de semestre vergonzoso este tipo de estrategia que no es inteligente ni siquiera porque que es lo que pasa como consecuencia los estudiantes pierden la docencia pero ellos lograron las conquistas lograron lo que pedían los profesores no entonces lograron que estudiantes perdieran dos semanas de docencia entonces por eso los índices y luego las evaluaciones las estadísticas nadie me ha dicho cuánto es que recibe del estado son cinco es un cinco por ciento que debe recibir pero como todo aquí está centrado en el presidente y es el que elabora los presupuestos es a raíz de la luz que tenga ese presidente es que va a distribuir los recursos pero refigúrense ustedes este presupuesto nacional representa uno de los más poderosos ochocientos y tantos millones uno de los más poderosos que ha tenido la república dominicana pero apenas va a tener como viabilidad de inversión un quince por ciento el resto es deuda interés y por ahí usted se va donde se nos da como una de las mejores fórmulas la de colocar cuarenta mil millones de pesos a una tasa favorable a treinta años pero no nos han dicho en qué vamos a invertir estos bonos yo se lo dije aquí en qué en parte hay seiscientos millones de pesos para el hospital regional de San Francisco de Macorí de la región nordeste hay setecientos treinta y dos millones de pesos para la circunvalación pero ya están diciendo que el ochenta y ocho por ciento de esos bonos que fueron colocados es para pagar deuda e interés pero en el detalle que se presentó está el hospital de aquí está también la circunvalación por eso llamé la atención ojalá que aquí se cumpla esta vez bueno San Juan estuvieron marchando bueno voy a preguntarle a alguien que está muy bien informado más adelante cuando estemos en el café caliente bueno brevemente brevemente en San Juan señores estuvieron marchando ya está por acá estuvieron marchando este fin de semana ay uno de los que estaba adelante ay Félix Bautista exigiendo ahora exigiendo ahora junto al pueblo de San Juan que no se construya la mina porque afecta que no se explote si que no se explote perdón que no se explote la mina porque le afectaría mucho allá a la provincia miles de personas se lanzaron a las calles y no es marcha verde y es por un bien medioambiental y de preservación no es anticorrupción lo que él estaba o sea que él tiene derecho a marchar como ciudadano de esa ciudad y un ente importante porque debe de plantarse por el bolón frente a los intereses económicos que están pulsando e impulsando esto y que el mismo hoy se esconde se refirió al tema muy molesto porque parece ser que cuando él no logra sus objetivos tan fácil como lo hicieron cuando era montado él que si el pueblo no la quería entonces la mina no iba vamos a tomarle la palabra que si el pueblo no la quería pero eso fue de rabia que lo dijo tú no lo viste el contexto vamos a tomarle la palabra fue bravito que le mandó ese muchachito ha hecho más daño aquí que la mina creo yo Félix 10 mil veces bueno lo que pasa es que esto es una mina de dinero este país y una mina de corrupción también en la que él debiera también marchar para que cada vez baje esas cifras bueno tenemos que ir a una breve pausa señores agradecer a todas las personas que nos están escribiendo cada vez son más los que nos siguen a través de la magia de la internet triple doble punto telenor punto com punto de o nos vamos a la pausa retornamos con más aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al capacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mil lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle castillo esquina de cruz frente al supermercado de gran por venir óptica máxima visión ahora en al haber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de al haber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes al haber RD al haber asociados con el servicio yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor y para corvos y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK-150 un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando no vayan a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK-150 no compre burro bajo representar y tribuía por Moparinsa si compras un Kiwi te lo garantizo yo que viste un palo permíteme mostrarte por qué somos la cadena de gimnasios más importante del mundo si buscas rutinas hechas a tu medida tendrás a tu disposición un grupo de entrenadores personales certificados y altamente capacitados y para completar tu experiencia disfruta de nuestras clases grupales ahora ya sabes por qué somos Gold's Gym Palmares aprovecha nuestra oferta 50% de descuento en la inscripción y reinscripción conoce tu propia fuerza durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral Centro médico Doctor Obache su salud y manos expertas Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco de Macorís Confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido y alurónico un procedimiento sencillo sin bisturí sin dolor y que no inflama y lo mejor de todo con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty por cuidar de mi cara y de mi cuerpo Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana como siempre debemos agradecer a Siana Siana donde vestir a la moda cuesta menos mi outfit de cada 10 gracias a Siana nos encuentra en la calle El Carmen esquina Papi Oliver ahí estamos nos puede llamar al 809-588-2395 quiere andar es por casual formal super formal pues todos los atuendos están en Siana donde vestir a la moda cuesta menos Raquel ya llegaron para quedarse aquí los microorganismos eficaces estos microorganismos que facilitan que usted tenga mejores condiciones ambientales en su empresa para los sépticos para la planta de tratamiento cero malos olores en las granjas avícolas en las granjas porcinas en las granjas ganaderas cero malos olores cero gusanos cero moscas cocinas bien higiénicas especialmente para la zona hotelera y para la producción agropecuaria llame a José Elías Vargas al teléfono 829-275-1120 y desarrolle una empresa amigable con el medio ambiente como amigable con el medio ambiente y su salud lo es la clínica Ozon Nature Ozon Nature es la clínica que trata de forma natural sus afecciones de salud terapia del dolor o sonoterapia quisionología aplicada el doctor José Tejada les espera busque esa alternativa y verás que no se va a arrepentir va a tener satisfacción y evolución natural de sus afecciones estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribbean segundo nivel módulo 29 en su teléfono 809-294-6426 José Tejada el médico que de forma natural junto a un equipo de profesionales de la salud les espera y le van a solucionar sus problemas de salud bueno también recordarles que cuido mi piel lo hago en el centro de medicina estética y nutrición Nutri Beauty Main Spa somos distribuidores exclusivos de BioNature Organic Skin Care 829-497-9091 nuestra vía de comunicación y recuerde ya el próximo 14 de febrero Día del Amor y de la Amistad usted puede regalarle uno de estos paquetes que está viendo en pantalla de servicio 10 mantas térmicas 5 cavitación 2 hidrolipoclasia 3 exfoliaciones corporales 3 chocolaterapia estos por tan solo 6 mil pesitos y así usted puede armar su paquete de acuerdo a sus necesidades para su madre su amiga su tía su hermana su novia los caballeros a su novia a sus esposas regálenle esta oferta que tiene preparado centro de medicina estética y nutrición Nutri Beauty 829-497-9091 bueno y yo le tengo la recomendación que en la juarana ya no tiene que salir de la juarana porque supermercado Almanza lo tiene todo lo que usted busca en un supermercado lo encuentra allí un supermercado por departamento cuidado personal restaurante electrodoméstico cafetería heladería embutido todo lo que usted busca en un mismo lugar estamos en la calle principal 34A las juaranas tan nuestro como las juaranas y les recuerda que aceptamos tarjeta solidaridad Francis y Raquel hay que cuidar los ojos óptica máxima visión usted quiere cuidar sus ojos vaya a óptica máxima visión sólo marca sólo prestigio ubicado en la calle Castillo esquina La Cruz San Francisco de Macorís en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión bueno en el huesa nos escribe nuestros amables televidentes Víctor Grimaldi de acá de San Francisco nos manda buenos días y bendiciones una postal hermosa ponte contento y das gracias a Dios muchísimas gracias Víctor Casilda Cruz desde Tenares mi querida profesora nos da los buenos días buenos días nos manda un chistecito para leerlo lo vamos a leer más adelante Casilda y dice ¿qué saben ustedes sobre la nacionalidad de la joven que mató del joven que mató a su mujer y a Susy Castro? pues el dominicano es lo que se ha dicho no se ha dicho lo contrario en ese caso más adelante vamos a abordar un poco ese tema Francis este joven hermoso que usted nos acaba de mandar ese príncipe ¿quién es? ese es el hijo de nuestro hermano de Maús y colega abogado Tony Sierra Diffo ese es el joven Jan Anthony que cumple sus 10 años de su padre y su madre y su familia y de nosotros mucha felicidad y que lo siga conduciendo como un hombre de bien para esta sociedad que tanto necesitamos y fortalecimiento a la familia así es también nos escribe José Manuel Frías el comunicador José Manuel Frías manda la foto de esta señora dice que es la asistente de Amado Ten falleció ah caramba que pena que pena Gloria Méndez Gloria Méndez nuestra condolencia nuestro más sentido pésame a todos sus familiares que pena la señora Gloria Méndez conocimos a Gloria muchos años nos unimos a las condolencias de trabajo y al dolor de la familia si en empresas y soli si ella era la que atendía todo ahí si Francis y llegó el momento del tema central que está a cargo de nuestra querida compañera Raquel Ortega vamos a ver que nos trae aquí muchísimas gracias Julio gracias Francis gracias Amables televidentes por continuar con nosotros recuerden que pueden interactuar sobre el tema poner sus comentarios y opiniones a través de nuestra línea del whatsapp y pueden llamarnos también telefónicamente y participar para nosotros es un placer recibir sus opiniones pues varios actualizar varias informaciones que de carácter obligatorio hay que tocar en esta semana y que se ha estado hablando mucho el primer tema que vamos a abordar es el caso del joven Víctor Alexander Portorreal un caso que está siendo recomendado está siendo pedido de que se investigue que se hagan estudios profundos psiquiátricos neuropsicológicos y morfológicos hay especialistas de la salud mental que lo están pidiendo en el día de hoy se conocerá medida de coerción en este caso esos jovencitos esos niños que estamos viendo en pantalla y la joven que está al lado de él era su esposa pues de una forma atroz cruel planificada y inentendible todavía le quitó la vida a cada uno de estos dejando de último al niño con el que pasó luego un día completito y luego llegó a la casa y lo ahorcó pues él es el autor del hecho según las autoridades no ha mostrado ningún signo todavía de arrepentimiento que es lo peligroso según expertos de la salud mental porque lo más común que ustedes escuchan de una vez cuando una persona comete un hecho es decir estar arrepentido y buscar razones y causas que llevaron a ello a realizarlo pues este no ha dicho absolutamente nada no ha mostrado ningún signo en ese sentido varios expertos como Vicente Vargas César Mella y Héctor Herrero Heredia están haciendo unas peticiones al Ministerio Público según el sociólogo Celedonio Jiménez opina que el caso de Puerto Real es una clara expresión de inestabilidad extrema que afecta a la sociedad él atribuye este hecho oigan bien al desempleo a los problemas económicos a la desigualdad social a la violencia pero que todo en algún momento recibimos algunos de esos malestares de la vida hemos tenido hemos estado desempleado y por eso no tenemos que salir a matar y mucho menos a nuestros seres queridos no creo que se justifique ni creo que sea la causa real en tanto que César Mella experto dice que primero hay que verlo este caso como un feminicidio sí porque le quitó la vida a su pareja pero luego un infanticidio muy planificado por haber quitado así consecuentemente y de forma y de manera planificada a cada uno de sus hijastros que tenía con esto un planteamiento dice él que tercero verlo como un acto macabro porque de manera fría y calculada él cometió esto como un asesinato en serie él dice que este individuo de aparente comportamiento normal porque según los familiares él no mostraba ni signo de violencia hacia su mujer ni sus hijos él era una persona normal hay otros como la policía que atribuye a la forma de vestir el color negro el gusto por el heavy metal y demás y que tenía la motocicleta de alto calendario bueno todos los signos que muestran las personas que les gusta ese tipo de música que tampoco entiendo yo que no debemos buscar la causa ahí o sea porque y que escuchan todos los que matan a diario a sus mujeres vamos a culpar la música sabemos que hay un elemento de violencia que se incentiva por el tipo de música que escuchemos en nuestro comportamiento pero no es la justificación para creer que esto le llevó a matar y a quitarle la vida a todos los miembros de su familia Vicente Vargas otro de los expertos dice que este acontecimiento horroroso parte de ahí y que infiere que el asesino tenga una enfermedad psiquiátrica que no le exime la responsabilidad de un hecho como ese porque siempre la gente parte de que si un individuo tiene un diagnóstico psiquiátrico quede libre de la responsabilidad así piensan muchos de que si el diagnóstico la consecuencia final es de que el tipo es un enfermo mental entonces pueda salir libre de la cárcel de manera muy rápida el pronunciamiento que hace Héctor Guerrero Heredia creo que es el más correcto de todos él pide de que se investigue de que se analice ese cerebro y que desde que escuchó la información el pasado fin de semana que se dio a conocer la información entonces el anterior fin de semana el viernes fue que la policía ya comenzó a dar detalles dice que hay que hacerles estudios profundos de los que hacen escuelas de Estados Unidos para analizar bien de manera neuropsicológica y morfológica estudio profundo y psiquiátrico para ver que pasaba por el cerebro de esta persona a la hora de planificar y quitarle la vida a todos los miembros de su familia en los casos de feminicidio pero normal ustedes ven como se ha ido incrementando de que el hombre le quita la vida a su pareja y en muchos casos hasta a sus hijos y luego se suicida eso es la práctica más normal que hemos visto en los últimos años este ha sido diferente pero no creo que sea la razón de buscar ni la policía los elementos agregados al color negro a Kevin Meta y a esa práctica como la culpable de por qué él llevó le llevó a esto a quitarle la vida a sus miembros y Francisco mira lo que quiero es simplemente puntualizar o hacer una aclaración como abogado sé que ha existido en el orden jurídico nacional o en los casos que han sido juzgados tácticas de abogados defensores y plantean el tema del psiquiátrico para poder sacar a su cliente del lugar donde se encontraba y darle un matiz de psicólogos y que se encontraba en un estado no no de entender la realidad en este caso no es así lo que plantean los profesionales es del agente criminal que existe en este individuo es para analizarlo y es fundamental el análisis puesto que le va a permitir al estado dominicano identificar con exactitud porque vienen de ahí después que se le plantea una pena hay medios libres hay atenuantes de la pena y hasta eso no van a dejar que llegue hasta allá aquí hay gente que creen que no te apures me meten 20 años yo a los 10 años hago la mitad porque hay una práctica claro loco y ya y consigue un abogado analizar ese individuo es en el aspecto de cómo comete el crimen y esa voluntad de hacerlo y se ve que era premeditado eso no fue no fue de repente que le surgió una idea y que lo quiso y que quiso matar a cada uno de ellos entre uno y otro así es no y pasarse todo un día entero en la playa con el niño el chiquito después que ya había matado y a las niñas y también se habla que debe esto ser confirmado por las autoridades por supuesto y la necropsia todos los estudios que se le hayan realizado a estos cadáveres se habla de violación a las niñas también o sea después de muerte yo me gustaría que haya un un análisis bien profundo del ministerio público para configurar la separación de cada uno de los hechos por haber sucedido en tiempos distintos y que se le pueda hacer un cúmulo de pena por juzgamiento individual de los hechos y luego se unifiquen por lo menos para que llegue a 60 años y eso no es una locura lo que estoy planteando hay otros que piensan que ni siquiera el estado tendría que cargar con este monstruo y que nosotros con nuestros impuestos mantenerlo en una cárcel que no merece ni siquiera la vida lo hemos escuchado todo el fin de semana no deben hacer eso si le hacen la práctica de la cárcel aquí la pena de muerte no está porque tiene que estar visto por la sociedad la consecuencia de haber cometido un crimen como este y que sea el más definido de la historia dominicana de la historia penal dominicana así es si lo matan se pierde la oportunidad de corrección y de investigar sobre todo cómo marcha ese que llevó a cometer ese hecho dice Hector Guerrera que puede ser un hombre enamorado con una patología severa de personalidad y que culmine en el crimen pero él pide al ministerio público que por favor que permitan estructurar todo un equipo de especialistas en el área para estudiar ese cerebro de manera morfológica neuropsicológica y psiquiátrica para identificar realmente cuáles fueron las causas porque en ningún momento según los familiares él manifestó actos de violencia él era muy cariñoso con su esposa y con sus hijos recuerden ustedes que el ciclo de la violencia va dando señales va dando algunos signos en este caso no hubo ninguno y miren que tragedia tan bochornosa tan dolorosa que ha consternado a toda la nación dominicana lo que esperamos en el día de hoy se van a conocer la medida de coerción en este caso esperamos que este caso se maneje de la manera más correcta y bueno que caiga sobre todo el peso de la ley en otro orden señores en otro orden otro tema que se ha hablado mucho en los medios de comunicación en este fin de semana pues ha sido una declaración del padre Rogelio Cruz él ha dicho que lo han intentado o que le han pedido extraditar cambiarlo de acá de República Dominicana mandarlo a Colombia pues ha habido un pronunciamiento precisamente del grupo al que él pertenece de los salesianos un pronunciamiento público de qué fue la realidad del hecho ahora yo me pregunto el padre Rogelio necesita realizar y crear ruidos innecesarios en los medios de comunicación una persona como él tan luchadora por el bienestar de los ciudadanos por cero impunidad porque se respete el medio ambiente una persona coherente este no es el momento el de su cumbre cúpide él ha tenido otros momentos más fuertes que ha estado en la palestra pública permanentemente entonces no necesita estos ruidos innecesarios la orden salesiana emitió una comunicación aclarando el asunto y diciendo que él mismo pidió en varias ocasiones ese traslado pero no es un traslado definitivo sino a realizar una capacitación como es costumbre en esa orden en esa orden si parece que le gusta y que ha ido en otros momentos entonces pero también piden en otra parte cita el documento cita el documento el padre Rogelio no ha sido trasladado de la vega ni del país como se ha mal informado aclaramos que en más de una ocasión el mismo padre Rogelio ha solicitado de manera verbal al superior salesiano de las Antillas y al visitador extraordinario enviado por el rector mayor que se quiere que quiere ser trasladado de la parroquia de Santo Domingo Sabio de la Viga y en este caso lo que le han llevado lo que le han mandado es a una capacitación de unos tres meses y piden que oren por él para que sea coherente y diga la verdad ahora yo no entiendo por qué crear este ruido insisto innecesario de una persona que es tan querida por nuestro país por su forma de lucha criticada por otros como todo en la vida pero en la mayoría de los dominicanos apoyan la forma de lucha del padre Rogelio su rebeldía de exigir al gobierno transparencia en el uso de los recursos y el respeto a la vida lo que si es un peligro Raquel que la Barry Gold y la Gold West en Colombia tiene paramilitares y son intereses mundiales multinacionales indudablemente que una persona como Rogelio cae allí y va a ser vista como una oportunidad para atentar contra la vida ellos aclaran muy bien que fue el mismo que lo pidió entonces como es la cosa yo pedí de repente recibir capacitación pero dice de una manera verbal pero lo pidió ahora el padre Rogelio tiene la oportunidad de desmentir eso que están diciendo en el documento público que fue leído este fin de semana en todas las iglesias día 10 y 11 sábado y domingo en todas las iglesias y parroquias salesianas ahora el padre que desmienta su propia congregación es bueno que aclaren es bueno que aclaren porque cualquier cosa que le pueda pasar al padre Rogelio si es que es enviado a Colombia la responsable va a ser la iglesia es bueno que aclaren eso ahí está yo espero entonces ahora el pronunciamiento del padre que desmienta su propia congregación pidió en principio su traslado ahora dice que no nos vamos señores a un breve paso retornamos con más aquí en día mañana no le cambies en palmares mall sabemos lo importante que es nuestra identidad como dominicanos por eso iniciamos el mes de la patria celebrando el natalicio de nuestro patricio juan pablo duarte palmares mall orgullosos de haber nacido en la provincia que lleva el nombre de nuestro padre de la patria yo me pregunto yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK150 un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando tú vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK150 no compres burro ni banco representa y distribuida por Moparinsa si compras un Kiwi te lo garantizo yo que evite un palo en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los confío a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco ven solicita tu tarjeta Cabreja Más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo extra extra Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno pero que es un palo noticia de último minuto avanzando si no posee título deslindado Vega Real le ayuda a diligenciarlo oye eso y a mi que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título cooperativa Vega Real le da más cooperativa Vega Real grande y confiable la marca de la cooperativa estación de combustible Texaco Senoví lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo estación de combustible Texaco Senoví carretera San Francisco de Macorís con trovas kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-8115 se me ha perdido una muñeca gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana llegamos al café caliente la entrevista central y fíjense vamos a hablar con una jovencita de aquí de San Francisco de Macorís licenciada en comunicación social mención periodismo egresada de la UAS y también de la competencia de Madrid en España se especializó en periodismo televisivo tiene maestría en comunicación corporativa de la Escuela de Negocio de Barcelona y la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en defensa y seguridad nacional del Instituto Superior de la Defensa Insude del Ministerio de Defensa de República Dominicana también tiene estudios en relaciones internacionales en la Universidad Católica de Santo Domingo con posgrado en cobertura noticiosa en área de conflicto por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y de igual manera es becaria del gobierno de Estados Unidos a través de su programa Visitantes Distinguidos y Premio Nacional de la Juventud en la provincia de Duarte ha realizado cursos de especialización en Guatemala y Honduras auspiciados auspiciados por la Organización de Estados Americanos es largo solo voy a destacar algunos detalles más porque su currículo es bastante amplio inició la comunicación en el año 1992 en Radio Santa María en La Vega como reportera presentadora de noticias ha sido analista y es analista en la actualidad de los canales CDN Cadena de Noticias y Noticias SIN en la emisora Z101 y Sol FM más de 15 años de experiencia en los medios de comunicación hoy nos placer recibir en nuestro Z a la consultora de comunicación y periodista Anibel Carrosario estás en tu casa en tu patria chica hola buenos días ella no sabía que la tenían tan bien identificada ¿cómo estás? buenos días un placer tenerte aquí en tu casa la dejaste así no de verdad bueno gracias gracias por darme la bienvenida por invitarme tenía varios días que no amanecí en mi pueblo que bueno con gratísimo placer de verdad que sí y de verdad que el currículum y no lo pude leer una de las cosas una de las cosas que más me llama la atención es el asunto de la maestría en cobertura de defensa en defensa y seguridad nacional que precisamente quiero saber cómo enfocar el arte de la comunicación con eso ahora sí vamos a ver ¿tenemos algún inconveniente técnico? vamos a ver ¿nos apuntan los muchachos? el micrófono está bien estamos en el aire bueno el tema de defensa y seguridad es un poco tratado en República Dominicana y qué bueno que desde el Ministerio de Defensa están formando a los militares y a pocos militares Bueno, gracias por permanecer con nosotros un pequeño inconveniente técnico ya solucionado hacia la primera pregunta dentro de todo lo que es el currículum de Anibelca una de las cosas que más me llamó la atención fue defensa y seguridad nacional nosotros siendo un país con una frontera con graves problemas de seguridad nacional ¿cómo encaja lo que es tu carrera tu profesión con eso? Bueno precisamente por eso porque sí tenemos a diario problemas que tienen que ver con nuestra defensa y con nuestra seguridad afortunadamente yo soy de la novena promoción pero ya la formación en defensa y seguridad de parte del Ministerio de Defensa valga la redundancia del nombre va en su promoción número 11 y se trata de un programa muy especializado para formar a los propios militares y a poquísimos civiles y me alegro muchísimo de que esta iniciativa se lleve en República Dominicana es un máster muy demandante y que ciertamente vale la pena ya lo que tiene que ver con defensa y seguridad lo básico es que tendemos a confundirlo y a veces creemos que un tiroteo o que el tema de los apagones o que todas esas carencias que tenemos como país atentan contra la seguridad nacional y en términos reales y que bueno que poquísimas cosas tienen que ver con la seguridad nacional porque cuando hablamos de seguridad nacional tenemos que referirnos a temas que atenten tu soberanía que atenten contra tu existencia como país y el tema de la frontera por ejemplo ahora mismo no es un atentado si nos descuidamos si seguimos viendo la frontera como prácticamente como una metáfora que da la oportunidad para todo tipo de negocios sobre todo de los propios militares de los empresarios y de políticos muy pegados pues entonces si podría degenerar en eso y el mismo tema del narcotráfico ya todo lo demás desde la delincuencia que nos agobia hasta la violencia intrafamiliar son temas de orden público son temas de seguridad ciudadana son temas de situaciones a lo interno de las familias que necesariamente hay que abordarlos desde otro punto de vista todo lo demás tiene que ver con una especie de cultura general no estamos aislados República Dominicana por su ubicación geográfica es un punto importante en el mundo y más particularmente en América y en América Latina entonces desde conocer el impacto de la selva del Darién en Panamá hasta lo que ha ocurrido en Curacao o en Costa Rica necesariamente nos impacta y entonces desde desde ese conocimiento desde ese entrenamiento especializado tú miras mejor tu interior como país pero sobre todo tu exterior porque somos parte vamos a permitir a Teres que venga con el cafecito porque es caliente el café es en vivo es riquísimo que nos cuela Tere para acompañar esta conversación gracias inicias en el 92 en Radio Santa María cuéntanos de esos bueno inicié si algo yo he tenido claro siempre es que iba a ser periodista en principio el piano me deleitaba y recuerdo que mi papá me dijo no, no, no tú no puedes estudiar piano porque nosotros somos una familia pobre y un piano cuesta mucho en aquel momento me dijo mi papá y eso de verdad que me 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 desensitivó me desmotivó y ya entonces lo del periodismo siempre ha estado claro en mí y por esto busqué en el 92 acercarme a Radio Santa María porque Radio Santa María se escuchaba bastante en esta zona del Cibao y tenía un entrenamiento y le daba la oportunidad a personas inquietas pero que no necesariamente eran periodistas para formar parte de su staff de corresponsales una labor gratuita en la cual ellos nos formaban bastante entonces en ese contexto es que me acerco que hago sus seminarios y que el padre Tom Lluber me dice usted es nuestra corresponsal en el Cibao en San Francisco y yo ni me lo creía yo tenía 14 15 años y yo después que empecé me dijo un día él me llama y me dice todo va muy bien el problema es que tú tienes la voz como una niña de 15 años y yo le dije bueno padre el problema es mayor porque yo tengo 13 y él dijo tú con 13 años y sí era así de hecho tengo mi carnet todavía donde el número de cédula no existe porque no lo tenía y él me dijo bueno pues vamos a seguir pero no me reportes nada de violencia porque no debe ser no debes estar siendo corresponsal de policiales ni de nada de eso pero la experiencia de Santa María todavía hoy tantos años después ahí duraste ¿cuántos años? creo que 5 años aproximadamente porque cuando me mudo a Santo Domingo es entonces que dejo a un lado la corresponsalía de Santa María además que repito era una labor social que hacíamos en el tiempo libre y aún ya en ese momento yo trabajaba en términos productivos y entonces después pasé y también colaboraba con todas las emisoras de UDECA la Unión de Emisoras Católicas con Radio ABC también que estaba en Santo Domingo y ya cuando me mudo a Santo Domingo pues si no sigo siendo corresponsal de ninguna emisora porque me dedico a otras cosas en lo inmediato Anibelca la verdad que es interesante y escucharte y la forma que si voy a tomar su café mientras ve degustándolo y en términos profesionales te has ido abriendo campo en una radio muy profesional y sobre todo de alto contenido político y tengo que decirlo y económico ¿cómo te transita por este mundo y llega a tener esta participación en el análisis político porque te escuchamos? Bueno yo creo que he sido muy privilegiada en el ejercicio del periodismo desde Santo Domingo y y lo digo porque mi primer empleo como periodista en Santo Domingo aún no había terminado la carrera en la UAS fue en Radio Popular en ese momento una emisora de bastante incidencia mucho prestigio ya después paso de Radio Popular al periódico La Nación breve tiempo el periódico de hecho ya desapareció y de ahí entonces entro a CDN Cadena de Noticias en todo caso escuelas auténticas la de CDN la destaco por el tiempo yo duré ocho años en CDN y sobre todo porque a mí en la universidad me habían hablado de una cámara me habían hablado de un audífono me habían hablado de un tiro en vivo me habían hablado de una unidad móvil pero trabajar con eso y tener la posibilidad de estar en vivo más de 10 horas corridas por ejemplo cuando murió Joaquín Balaguer cuando murió Juan Bosch en La Vega que fue sepultado en La Vega y me tocó esa cobertura que se convirtieron en grandes retos para mí pero en grandísimos aprendizajes ya entonces S&N Noticias S&N parte de su staff desde la fundación destaco esto porque es que he tenido la oportunidad de formarme con colegas y con empresarios de mucha visión que creyeron en mí y que te dicen tú puedes pero bueno alguien tiene que creer en ti y que darte la posibilidad entonces tener ese ejercicio periodístico ser reportera cubrir desde la presidencia la policía los mercados tener ese trayecto desde noticias sociales deportes noticias que involucran adolescentes te ha formado y te ha dado las herramientas para comprender mejor la política dominicana el partidismo y sobre todo los intereses en ese interín es que llego primero a Z101 gobierno de la tarde y ya actualmente en la que es mi casa en términos comunicacionales como es Sol FM primero Sol de la tarde y ahora Sol de la mañana donde realmente estoy rodeada de un equipo que me nutre y de un equipo ganador encabezado por Julio Martínez Pozo tú ha transitado diferentes escenarios ha venido desde un hogar humilde ha progresado en los estudios ha participado también en muchas luchas estudiantiles porque sé de algunas historias muy positivas ¿cómo tú evalúas las oportunidades de los jóvenes hoy en la sociedad dominicana? tomándote a ti como ejemplo si me tomo a mí misma como ejemplo las evalúo muy bien un atrevimiento las evalúo muy pero muy bien por mi condición de mujer por mi condición de joven y de muchísimo más joven cuando empecé en la comunicación y mi vida laboral no sería mezquino de mi parte quejarme y puedo decir que ha sido como usted lo ha dicho o sea mi apellido ni mi abuelengo no llegué quiero trabajar vamos a ver y bueno y lo estoy haciendo y siempre casi siempre ha sido en medios la única vez que no trabajé en medios fue en UNICEF en Santo Domingo y fue solo un año y medio aproximadamente ahora si veo el contexto global si veo que que República Dominicana es un país con una población sumamente joven y que tenemos más del 35% de nuestros jóvenes dicen hoy yo no estudio yo no trabajo pero sobre todo yo no tengo perspectiva o yo tengo una hija joven adolescente y que me dice pero donde quiera que pido trabajo me reclaman experiencia y como voy a tener experiencia si por mi edad y todo lo demás no debe ser entonces si hay una retranca y no quieran ustedes saber la cantidad de currículums que yo tengo yo o sea si los tengo yo que yo pensar en las empresas los los las historias de vida que tienen de gente que quiere trabajar si lo evalúas todos en mi caso particular de menos de de 25 años ni siquiera de 30 de 25 años obviamente también hay un tema de formación porque la gente quiere trabajar y cuando te dice yo hago lo que sea tienes que parar las antenas porque eso significa en sentido general que la formación es baja y que como es baja están por lo menos en principio dispuestos a lavar el baño y hacer de carpinteros por eso es en principio porque ya después la cosa se complica y ciertamente cuando la formación es escasa cuando la gente te dice yo sé leer y escribir pero cuando en la realidad son analfabetas pasivos entonces ahí entonces ahí hay más problemas entonces sí hay un tema de oportunidad muy pero muy fuerte en el sector público en el sector privado pero también hay un tema de formación no nos estamos formando y nuestros jóvenes no están siendo formados bien los que están en el proceso y una cantidad muy apreciable está muy lejos de las aulas y lejos inclusive de los valores familiares que inicia termina la universidad imaginemos a nivel que tú sabes muy bien que para las mujeres todo es más difícil en nuestro país por la cultura machista que gracias a Dios hemos ido rompiendo esquemas y abriendo puertas con el conocimiento con la capacitación como lo has hecho tú pero en los medios de comunicación se estigmatiza la mujer que para lograr llegar a una posición importante entonces de una vez comienzan a hablar bueno se acostó con fulano o consiguió tal cosa o lo otro lamentablemente en un sector una muy mala visión ¿qué mensaje tienes tú que decirle a esa gente que piensa así? bueno a la gente que piensa así lo primero es que que las mujeres con nuestra práctica y con nuestra formación tenemos la responsabilidad no total pero parcial de callar eso y hay ejemplos tangibles hay ejemplos concretos en San Francisco en Santiago en La Vega en Santo Domingo en el país de mujeres que están haciendo comunicación y que lo están haciendo como debe ser también está la otra cara evidentemente y está la mujer que para anunciar un neumático pues está la mujer en cueros pero es es un tema que trasciende la mujer porque es una visión empresarial porque a las mujeres nos ven como una cosa porque muchos entienden que esa orquídea que está en la mesa debiera ser una mujer porque nos ven como un florero hay mujeres que lo permiten y hay otras que no pero también hay recae el tema formativo porque es que hay mujeres con poca formación es que hay mujeres con escaso amor propio autoestima y eso tú lo reflejas pero lo reflejas en la televisión y en la radio o en las redes porque son medios de comunicación masivo y todo el mundo tiene las posibilidades de opinar y de verlo pero se refleja en el bar se refleja en la empresa se refleja en la casa entonces yo pienso que que esto necesariamente se supera pero con con una visión integral que empieza por la propia mujer correcto y por el amor a uno mismo así es Anibel antes de continuar yo te voy a hacer una pregunta pero hay un amigo televidente una amiga que ha hecho una llamada y la vamos a dar entrada claro buenos días buenos días gracias a un caballero no participar en tan importante entrevista y no podíamos nosotros aguantar viendo a Anibel ah pero el Rafael Díaz Juan Bosch hola hola Juan Bosch como estás verdaderamente me siento contento alegre de ver a Anibel que bueno que bueno y ser y ser un referente una joven a nivel nacional que ha escalado bastante y que yo entiendo que tanto las instituciones públicas como privadas de acá debieran tener más contacto con Anibel y traernos acá para nosotros yo he tenido la oportunidad inclusive hasta de tomar clases y es bastante importante el reconocimiento que tiene esta joven algo que recalcar también Anibel fue la única periodista que atrevió a hacer el reportaje de los famosos cirujanos te recuerdas Anibel y eso hay que atreverse porque nadie se atrevía en ese entonces felicidades y San Francisco Maclorín tiene un referente nacional que nunca lo ha negado felicidades Anibel precisamente quiero buscar en ti que me des tu opinión como desde Santo Domingo y con todo este trayecto que tú has tenido desde tu pueblo natal allá la proyección de San Francisco de Macorís en estos tiempos que quizás hemos hecho muy poco puesto que hasta en los referentes se mencionan otras ciudades en muchos de los términos nacionales y no a San Francisco que tiene un aval histórico y económico también importantísimo y dice que la tercera capital y la tercera capital en los recursos no se ve pero bueno por parte del gobierno bueno la proyección de San Francisco a nivel nacional es muy escasa le comento a amigos con frecuencia que me dicen pero el pueblo está aquí de tal manera pero en el pueblo pasa lo otro y yo le digo excelente de Controbas para allá de Controbas hacia hacia el resto del país la proyección de San Francisco es escasa ocurren sobre todo noticias de impacto nacional en sentido general lamentables pero eso tiene que ver con la propia dinámica de la noticia desde el caso de Emily entre otros y bueno y ya eso obviamente nos pone en las primeras planas pero son casos fortuitos y que escapan ahora yo que conozco San Francisco la realidad productiva de San Francisco la capacidad que tiene para ser la tercera o la cuarta o la quinta ciudad en importancia del país evidentemente a eso los propios franco macorizanos no no le están sacando partido y me estoy refiriendo al político partidista me estoy refiriendo al activista social me estoy refiriendo a señores una ciudad de este país que tiene dos universidades que tiene la principal extensión de la autónoma de Santo Domingo la más vieja y grande del país que tiene la nordestana que tiene una matrícula envidiable que tenemos desde la producción del cacao del café del arroz en la ganadería que tenemos un equipo de béisbol los gigantes del Cibao y que yo no sé qué daría cualquier pueblo por tener un equipo de béisbol y que a veces digo lo están valorando en su justa dimensión y la proyección inclusive que le da el béisbol a la ciudad en su conjunto para no detenerme en otras situaciones no sé si el dato sea correcto todavía hoy pero hace unos años aquí estaba una de las poblaciones estudiantiles más alta del país una de las ciudades con menos analfabetismo una de las ciudades con menos niveles de pobreza sobre todo eso se ha subrayado en las estadísticas nacionales y ciertamente un mexicano vino hace un tiempo a radicarse aquí y lo hizo ir uno de los factores que inciden directamente en tranquilidad y falta de paz fue que lo atracaron en su propia casa y se decidió ir pero cuando él llegó a San Francisco me dijo lo que tú acabas de decir encontré que San Francisco de Macorís es una zona de alta producción y económicamente con los índices de pobreza más bajos se lo se fue por la inseguridad y a veces cuando uno está adentro pues puede no asumirlo pero cuando llegas a San Francisco tú llegas a una ciudad tú llegas a un colectivo importante y disculpe y ya entonces no no le estamos sacando el provecho algún día será quizás hace falta que quienes no vivimos aquí pero somos de aquí estemos más conectados con San Francisco y potencializar eso porque vamos a potencializarlo a nivel no es complicado ya nos está indicando que el tiempo se nos va pero yo quiero como aprovechar más tu conocimiento en estos últimos casos de violencia que se han dado en la sociedad dominicana ¿a qué tú se lo atribuyes? ¿cómo tú los enfocas? hay mucha descomposición en la sociedad y tenemos que ir al centro de la sociedad que es la familia tenemos que empezar por ahí hay mujeres que a veces hasta de manera orgullosa dicen yo soy madre soltera pues mire yo soy madre soltera y no es un orgullo el crecer en una familia solo con mamá o solo con papá o donde mamá y papá están muy integrados a la vida productiva y por ende los niveles de supervisión de los hijos eso si te ocurre tienes que asumirlo con no con cinco con seis sentidos y sin lugar a dudas vas a salir adelante pero no es lo ideal tenemos que volver a la familia a una mamá a un papá responsable que esté pendiente y lo otro es un contexto social que sin lugar a dudas fomenta el antivalor fomenta la irresponsabilidad fomenta el dream fomenta el billar y no nos detenemos tanto obviamente también tendrías que irte a la escuela tendrías que irte a la universidad tendrías que irte al impacto que tienen los medios de comunicación tan liberales como son las redes sociales y los tradicionales que tampoco tienen filtro es un tema bastante complejo yo creo que que los hechos el hecho de violencia reciente el caso del sector enriquillo de de santo domingo tiene que despertarnos tiene que sacudirnos desde el caso llena saibar a hoy yo particularmente no había visto un hecho que haya consternado tanto quizá este más porque involucre a una familia completa y a un chico que hubo planificación que hubo alevosía que hubo una frialdad espantosa y yo definitivamente no encuentro ni siquiera como describirlo y soy muy legalista pero hay momentos donde tú dices será suficiente la cárcel para esto pero además sin lugar a dudas ahí hubo antenas a lo interno de esa familia que pudieron alertar quizás en el mismo barrio pero estamos avanzando en una sociedad demasiado individual de demasiado no mirar a nuestro alrededor y eso tiene consecuencias lo bueno de esto es que todavía hay tiempo ahora estamos haciendo caso a la alerta si hacemos caso ahora hay tiempo si no preparémonos para una sociedad con un nivel de desintegración espantoso 30 segundos para cerrar porque ya no tenemos más tiempo el caso de Bridge según tu punto de vista y como analista comentarista ¿cómo se ha manejado? ¿el Ministerio Público ha hecho lo correcto en este proceso? ¿el Procurador ha pedido más tiempo? pues se lo han dado entonces ¿cuál ha sido el manejo según tú desde el caso? el manejo desde el punto de vista técnico judicial yo diría bueno es correcto que él pida más tiempo porque uno puede comprenderlo una gran cantidad de acusados un tema transnacional pues está bien ahora pidió más tiempo y todavía hay personas claves que no han sido llamadas ni siquiera a tomarse un café como ustedes me han invitado y gente clave 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 que no están entonces si yo no veo que esa gente ni siquiera la llaman para tomarse un café en sentido general entonces la indagatoria no puede ser merecedora de mayor crédito o de abrir mayores expectativas en la sociedad bueno ¿crees que habrá consecuencias? habrá consecuencias ahora la magnitud de esa consecuencia posiblemente nos deje así con ansias muchas gracias a nivelca muchísimas gracias a nivelca rosario por haber estado con nosotros franco macorizana un orgullo de esta provincia y del país por su capacidad que bueno que está aquí vuelva a visitarnos lo más pronto posible cuando me inviten con todo gusto el agradecimiento es a ustedes definitivamente bienvenida a tu patria a tu tierra bueno nos vamos a una breve pausa señores retornamos de una vez con más contenido aquí de mañana no le cambies martín y ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con dulce carnation todo iba perfecto las miradas la complicidad el amor hasta que llegó el último chin el último es mío el último chin es mío ¿de quién fue la idea de hacer la habichuela? mía fue la idea fue mi acuerda llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último chin la temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con dulce carnation prepara las tuyas porque no es lo mismo sin carnation Nestlé a gusto con la vida ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver para más información llama a sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD Alaver asociados con el servicio muy pronto comprar barato será un placer estamos preparando un lugar amplio cómodo para disfrutar en familia en el pleno centro de la ciudad espéralo te vamos a sorprender este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso gracias a Centum International Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa Depilite es la única franquicia exclusiva en depilación láser estamos ubicados en Unicentro Plaza y Bella Piazza en Santo Domingo Bella Terra Mall en Santiago y Playa Gracias por permanecer con nosotros y quiero dar la acusa y saludar y agradecer la invitación a la séptima feria del amor Autofranking del 12 al 18 de febrero queremos que forme parte de la séptima feria del amor Autofranking acto inaugural será hoy precisamente a las 6.30 de la tarde y nos esperan a todos y para eso vamos a tenerla tenemos aquí en el Café Caliente en la segunda fase tanto a Franklin como a Patricia que han hecho un equipo dinámico que Patricia que eso Patricia es exquisito pero ahora es la exquisitez en autos Franklin Buenos días bienvenido Buenos días Bienvenido bienvenido de mañana al Café Caliente y Patricia y que tienen de oferta para el día del amor para los enamorados en Autofranking de nuevamente buenos días dándole las gracias a ustedes por traernos hasta un visto programa bueno ustedes están sentados porque hay mucha oferta nosotros todos los años estamos innovando y trayendo mejores ofertas para los clientes de entrada en nuestra feria como todos los años ya esta es la séptima ocasión que la hemos hecho vamos a comenzar con un 20% de iniciar que eso es para los vehículos vamos a decir 2013-2014 para 2018 lo vamos a dar con un 10% y una tasa de un 0.95 para los 2018 una tasa fija o de un año eso es de un año un año si eso es lo que nos han dicho los bancos porque cada vez que ellos ponen a 6 meses a un año a dos años entonces si el vehículo también en 2018 y el cliente bueno cliente A se lo van a dar a un 0.75 a 0.75 o sea menos de un 95 exacto también nosotros le tenemos a los clientes un año de GPS gratis para cuidar su vehículo para cuidar su vehículo tú ves eso va a correr por 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 la casa por la casa también tenemos oferta en los carros N20 Mamey a 390 a los 2012 N20 Mamey sí los 2013 Mamey N20 también lo tenemos a 3 a 310 los 2013 lo I20 2012 lo vamos a tener lo I20 la otra caja la anterior no la anterior es la N20 la que le sigue que es más bonito y más coqueto el carro ese lo vamos a tener a 260 los 2000 a 360 perdón nunca la gente se graba se graba a 360 los 2012 y 20 los I20 2013 lo vamos a tener a 380 y los 2014 eso es por el motivo de la feria para darle buena opción al cliente y porque no espera un año pero hay opciones de todo tipo el asunto es que el cliente vaya y se va a ir con su auto Patricia cuéntanos cuántos días durará la feria los detalles 7 días a partir de hoy hasta el domingo 18 tiene oportunidad la gente de llegar a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde hasta las 8 a 8 de 8 a 8 y tú decías algo muy importante va a durar 2 meses las ofertas ah no 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 que pueden llevarse su vehículo hoy y comiencen a pagarlo en 2 meses 2 meses comiencen a pagarlo porque son muchas ofertas le dan un tiempo de gracia 2 meses de gracia una cosa en la visita que ustedes nos hacen hoy para la proyección de lo que es la séptima feria de Auto Franklin se puede encontrar una oferta a quien esté viendo la programación la entrevista desde de mañana yo es un atrevimiento no 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 dígame no problema no si si existe la posibilidad de que quien esté viendo y tenga la intención de comprar un vehículo este es el mejor momento yendo a la feria entonces vamos a ver que agrado a quienes llamen o que vayan que vieron la entrevista en de mañana y quiero que nos los informen un incentivo extra un incentivo extra es la palabra si 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 la apertura suena muy bien suena bien verdad muy oportuna ahí le vamos a le estamos pidiendo a nuestros clientes que ya tenían pensado ir a Auto Franklin y que estaban intencionalmente por comprar un vehículo o cambiar el que tiene se reciben vehículos se reciben vehículos si lo recibimos porque el 80% de la persona pasa un vehículo porque ya lo tiene nosotros lo recibimos por el que yo voy a comprar todos los vehículos de ustedes son nuevos no venden usados no no tenemos usados tienen usados también y están en oferta y están en oferta si el fuerte nosotros el usado pero también vendemos nuevos así es o sea que hay opciones para todos esta semana es muy oportuna para agradar a su esposa regalándole un carro a su hijo que esta es la semana del estudiante también a esos niños que sacan muy buenas notas regalarle un carro para ir a la universidad hay muchos motivos para regalar un vehículo así es así que Auto Franklin nos presenta esa opción que bueno enhorabuena algo más brevemente para los invitados de esta noche le vamos a regalar a 20 invitados que vayan una boleta gratis para la entrada de Ramón Orlando los primeros 20 personas que lleguen que bien tendrán su taquilla gratis que bueno otro incentivo otro incentivo otro incentivo muchísimas gracias y van a tener un descuento especial a los televidentes desde mañana también también pues muchísimas gracias a ustedes por haber acogido este programa para anunciar esta actividad tan importante una oportunidad de usted adquirir su vehículo que es una necesidad no es un lujo hoy día es una necesidad bueno muchas gracias en el whatsapp Casilda Cruz dice que se le escapó lo del chiste de Pepito Casilda no lo llegamos a leer por suerte por suerte Casilda no lo llegamos a leer bienvenida Hidalgo de Villa Olímpica nos manda una postal muchas gracias un mensaje bíblico de Hebreos gracias bienvenida Joaquina de la reforma de Bajo Yuna nos manda esta postal de Buenos Días muchísimas gracias Joaquina profesor Jean Paredes Jean Paredes nos escribe dice hola buen día mi gente luego de estar ausente por varios días por motivo de salud activo con uno de los medios regionales de Mallorca de Villa muchas gracias enhorabuena que bien que estás bien Roberto Johnson desde Las Terrenas municipio de Las Terrenas escribe y nos manda el mensaje bíblico de Romanos 828 muchísimas gracias Roberto nos escribe Manolo Geraldino buenos días todo el tiempo la iglesia católica ha trasladado a sacerdotes a ciudades de diferentes países Rogelio no tiene que ser la excepción pero no es un traslado es un curso de tres meses así que Rogelio que haga menos ruido innecesario Dionisio Severino desde Pimentel dice que quiere felicitar a mi amiga Anibelca Rosario de parte de Dionisio ahí está la felicitación César Vázquez de Ensanche Duarte bueno está en sintonía Federico Rojas desde Hostos nos saluda a los tres y dice que quiere felicitarme a mí por la pregunta a Anibelca esa pregunta se cae de la mata siempre hay unos prejuicios con respecto a las mujeres y mi caso puedo vendarlo yo donde he llegado no he tenido que utilizar ningún tipo de influencia gracias a Dios solo que mis sacrificios y mis esfuerzos de educación solamente se nos acabó el tiempo por hoy pero como siempre agradecemos el favor de la sintonía su fidelidad gracias por acompañarnos nos encontramos mañana si Dios quiere y recuerden la feria Auto Franklin de mañana